Tarde y lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Continuamos en este café nacional. Hoy les decíamos al inicio del programa, nos íbamos a sentar a conversar sobre un tema importante a valorar, a aprender en nuestras casas, aprovechando que hay muchísima gente que está ahora en las casas y es el que tiene que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar. Por eso le damos la bienvenida a dos invitadas muy especiales. Yo le estaba molestando a una de ellas, le dije, regresó muy pronto porque hace poco nos había acompañado del Instituto Nacional de las Mujeres del Departamento de Violencia de Género. Nos acompaña hoy nuevamente Marcela Arroyave. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña Marina Cruz, quien es asesora del Programa Nacional de Convivencia del Ministerio de Educación Pública. Un placer de verdad que también esté con nosotros. Y ahora dentro de un rato yo quería que iniciáramos con una canción, que ahí tenemos un extracto, pero ahorita dentro de un rato vamos a poner ese tema. Sí, sí, tranquilas. Empecemos primero. A veces es difícil. Yo tengo muchos años de estar en esto de la comunicación y desde hace muchísimos años que se habla del tema y uno dice cómo es posible que todavía estemos hablando de un tema como la violencia intrafamiliar con los resultados que son evidentes. Y entonces yo quisiera que empezáramos nuestra conversación diciéndole a la gente es difícil aún, por ejemplo, y la que quieran, se interrumpen cuando quieran. Es difícil aún para muchas familias, mujeres, cualquier persona que integre un núcleo familiar identificar que haya violencia intrafamiliar. Bueno, justamente hablábamos hace un rato antes de entrar al set que estamos tan inmersos en esta sociedad patriarcal, ¿verdad? En esta sociedad donde el hombre tiene tantos privilegios que no nos damos cuenta de muchas situaciones que vienen siendo violencia. Y además en esta misma sociedad muchas veces la familia les dice a las mujeres esto es normal, eso es así, así se comporta el hombre. Entonces la misma cultura en nuestra sociedad ha impedido que veamos algunas formas de violencia como es violencia. Un ejemplo fácil, el acoso sexo callejero, que siempre lo hemos llamado piropo, mal llamado piropo y al final es una forma de violencia porque no es algo deseado, porque irrumpe nuestra vida diaria, nuestro transitar, esa es una forma. Pero también en el hogar hay muchas formas de violencia que a veces no identificamos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente con este aislamiento social en donde muchas mujeres estamos teniendo que estar en casa con los chicos estudiando que es un poco lo que ya nos va a contar Marina, ¿verdad? Con los chicos que también están estudiando. Estamos haciendo teletrabajo, estamos estudiando, pero también estamos haciendo las labores del hogar recargado, sin el apoyo de la persona. Esto al final se convierte en formas de violencia también. Claro, y también todo este proceso de estamos todos en la casa, no estamos acostumbrados a resolver los conflictos de forma armónica, pacífica, sino que, bueno, si algo me molesta, pego un grito, si algo me molesta, hago, no sé, respondo de forma violenta. Inclusive hay muchas personas que nos están reportando, bueno, tengo chicos que preguntan ¿qué pasa si mi mamá me pasa gritando en la casa o si mi papá me está gritando porque no puede con las tareas, con todo lo que es todo y con el trabajo, ¿verdad? Entonces es ver cómo tratamos de armonizar esa convivencia, ¿verdad?, del hogar y prevenir que sean situaciones de violencia en la casa, ¿verdad? ¿Esto se puede aprender? Sí. Porque es que, yo iba a decir, es que a veces no se nos enseña. Dice Marina, no sabemos cómo resolver a veces conflictos en la casa. O sea, tal vez en una familia que tiene un matrimonio de, no sé, 15 años y que tienen adolescentes ya y que nunca han logrado ni como pareja, ni como familia, ni como núcleo familiar, este, manejar estas cosas. Es un proceso de desaprender. Sí, más bien es de desaprender. Aprender y reaprender en la forma como nos relacionamos. Vieres que desde el Ministerio de Educación Pública hemos estado trabajando mucho, todo lo que es la convivencia, pero la resolución estrena de conflicto. Y las prácticas restaurativas, de cómo yo hago círculos de diálogo, cómo yo vengo y se dice mucho, subo al balcón, en vez de enojarme y estallar, tomo mi momento, respiro y ya pienso qué es lo que siento. Hablo mucho de declaraciones afectivas. Cuando vos haces tal cosa, me haces sentir de esta manera, en vez de explotar, ¿verdad? Pero es un proceso de cambio cultural, porque no fuimos educados y educados para responder de esta manera. Ni para externar nuestros verdaderos sentimientos. Sobre todo los hombres. Y en palabras. Y sobre todo para los hombres. Siempre ha sido desde muy chiquitos una limitación, una restricción a que expresen sus emociones. Entonces, ¿tengo miedo? No, no puedes tener miedo porque sos un hombre y los hombres no tienen miedo. Quiero llorar porque me golpeé. No, no llores. ¿Verdad? Todo eso va generando que las relaciones entre hombres y mujeres sean diferentes. Por eso también desde la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, tenemos un eje particularmente establecido para trabajar con chicos para que no tengamos que hacer ese proceso que decía Marina ahorita de desaprender, sino para que crezcan aprendiendo nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de tener una pareja, nuevas formas de autocuidado conmigo y con mi pareja, formas de resolver el conflicto de manera diferente, no desde la violencia, no desde el reproche, sino desde aceptar, como decía Marina, mis propias emociones, lo que significa para mí, lo que vos haces y cómo podemos resolverlo. Hoy estamos conversando sobre cómo prevenir violencia intrafamiliar en nuestros hogares y lo estamos haciendo con dos invitados muy especiales. Quiero recordarles que si ustedes quieren hacer alguna consulta, también la pueden hacer a través de la línea telefónica 2220-7550. Esa es una forma, les repito, 2220-7550. O si no, también a través de nuestro Facebook, porque ahí estamos transmitiendo, perdón, también en vivo. Y si usted lo tiene bien, a través de ese medio, también puede hacer alguna consulta o comentario en relación a este tema. Y en la, donde, vamos a ver, como lo planteo, donde cuando las familias tienen chicos y chicas es importante ese correcto aprendizaje. Lo planteo por esto, no lo quería decir así, pero lo voy a decir así. Muchos papás y mamás creen que es obligación de quienes tienen a cargo ese proceso de enseñanza formal en la escuela, desde el kinder, en la prepa, en el colegio. Bueno, en el colegio ya se agarró demasiado tarde, pero entonces achacan esa responsabilidad a otros ante la incapacidad o en la ignorancia también, porque a veces tenemos que asumirnos como ignorantes con respecto a ti. Bueno, debería ser desde el hogar, desde cada una de las casas. Y esa revisión que, por lo menos todos los que estamos en una franja de edad de 30, 40, tenemos que hacer, porque ya pasamos por ahí. Tenemos que hacer un cambio, porque fuimos educados. Nos está excluyendo, más bien. Bueno, a 50. Tenemos que hacer ese cambio, ¿verdad? Porque fuimos educados donde todo eso estaba bien, era normal. Así me educaron, se educaron mis padres y mis abuelos, ¿verdad? Entonces, bueno, desde la casa hay que hacer el cambio. Nosotros en el Ministerio de Educación Pública estamos trabajándolo en alianza con el INAMU, con las escuelas para el cambio. Es un grupo de escuelas desde pequeñitos y pequeñitas, ¿verdad? Desde preescolar. Para trabajar eso de que, como decías, el manejo de emociones, la ruptura de los roles, la ruptura de encasillarnos y decir, bueno, yo tengo que responder de cierta manera, como soy niña tengo que ser delicada, como soy niño tengo que ser valiente, ¿verdad? Entonces, hacer ese cambio. Pero creo que más es algo que tenemos que hacer, un análisis cada uno y cada una de la casa. Entonces, hay muchas instituciones que nos educan, desde que somos pequeños. Nos educa la familia, nos educan los centros religiosos, las iglesias, nos educan los medios de comunicación también, ¿verdad? Donde aprendemos roles, prejuicios, estereotipos, que al final van a generar, incluso que tengamos situaciones estas de choque, de agresión, de violencia. Entonces, es una responsabilidad conjunta del Estado también, incluso por medio del Ministerio de Educación. Pero sin duda, lo más cercano que tenemos es la casa. Cuando hacemos capacitaciones, yo siempre les pregunto, ¿usted cuándo aprendió un prejuicio? ¿Cuál fue el primer prejuicio que aprendió? Ah, bueno, que tal población es perezosa. ¿Y cómo lo aprendió? Por ejemplo. Es que mi papá decía, ay, es que esos tales no trabajan, ¿verdad? Entonces, vean cómo desde casa, igual, desde nuestro hogar o en los medios de comunicación, ya recibimos. Además, los chicos están permeando siempre todo y se van nutriendo. Claro, como esponjas. Entonces, también son los medios de comunicación, el Estado, la iglesia, las familias los que vamos nutriendo a chicos y a chicas. Ok, ya vamos, tenemos que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, entonces, hablamos propiamente sobre cómo prevenir este tipo de situaciones en la casa. Pero tal vez en unos, nos vamos a la pausa ya. ¿Cuánto tenemos? Sí. Ok, más bien, entonces, antes de irnos a la pausa, yo quisiera saber qué pasa cuando, o si se puede, que un chico o chica pequeño en una casa sea quien decida romper con el círculo de la violencia intrafamiliar. ¿Es posible? Sí, claro. Claro que sí. Y para eso existe una serie de ayudas, de apoyos que tenemos en la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora les decimos a los chicos y chicas, si en este momento se sienten, no sé, que están siendo violentados, que están siendo presionados, hay diferentes líneas de apoyo. En este momento está funcionando el 1147, que es el del PANI, ¿verdad? Donde yo puedo llamar y decir, bueno, me siento de tal forma, estoy aquí en mi casa, necesito que me escuchen, ¿verdad? Pero uno mismo y una misma puede ir haciendo esos pequeños cambios del hogar. Ok. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces, continuamos conversando tanto con Marcela Arroyave, del Instituto Nacional de las Mujeres, como con Marina Cruz, del Ministerio de Educación Pública, ya casi regresando. Si viaja fuera del país, no traiga plantas, semillas, hojas, souvenirs u objetos hechos de fibras vegetales, ya que en ellos podría venir oculto un hongo que devastaría las plantaciones de banano y plátano, así como muchas otras plagas que amenacen nuestros cultivos. El ingreso del hongo Fusarium Raza 4 Tropical provocaría una fuerte pérdida de empleos y tendría enormes consecuencias para la economía del país. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. ¿Cómo se prepara un angú de guineo en la sazón que nos une? Primero se ponen a hervir los guineos, saltee cebolla, apio y chorizo en un sartén. Luego agregue momentos dulces. En lo que he probado de toda la competencia, ha sido el mejor plato. Otros amargos. Ni el montaje, ni el sabor. Disfruta de la sazón que nos une. Actualidad Investigación Hechos Contexto Profundidad Interés público Compromiso Trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica. Costa Rica es Pura vida Costa Rica es Mi patria querida Costa Rica Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén como un pueblo bello. Costa Rica Costa Rica Costa Rica Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Se aleja y no te la mandan seguido. Este sentimiento que traigo te calma la ira cambiando lo violento por talento con clase. No me rendiré, pase lo que pase con el rap, traigo mensajes que contarte representando a un barrio donde la paz va acabando y en la calle y en la casa la violencia incrementando. Como lo digo en mis versos, esta música es para todos, hombres y mujeres, un señalamiento, somos distintos por fuera pero adentro iguales y seguimos siendo hermanos de distintas madres. La paz tiene un comienzo y se llama tolerancia y respeto. Amor sin violencia Amor sin violencia Es interesante que por ejemplo a través hay muchas formas por ejemplo de expresión y que de la música podamos y tal vez de manera muy efectiva calar con un mensaje en la sociedad independientemente de la edad que tengamos ¿verdad? De hecho está ligado con lo que vos decías, ¿cómo puedo hacer un cambio verdad? Desde el 2014 estamos trabajando en un proyecto interinstitucional, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Cultura y Juventud que se llama Canción por la Paz. Entonces anualmente se lanza el concurso, se le dice a los chicos y chicas que están matriculados en cualquier modalidad educativa, pública o privada. Este es el tema, queremos que ustedes creen, hagan una propuesta que sea de reflexión e incitar a los demás ¿verdad? En cuanto a los temas. Esta canción fue la del 2015 que era prevención de violencia en el noviazgo ¿verdad? Amor sin violencia. Oscar Daniel es un chico que es de Pavas ¿verdad? Entonces él hace su rap y hace ese llamado ¿verdad? A que podemos relacionarnos desde el respeto, desde la tolerancia y no incurrir a la ira, no incurrir a eso. Que está acabando con las comunidades ¿verdad? Ese tipo de cambios se pueden hacer desde chicos y chicas, desde el hogar, desde la prevención, desde esa propuesta de cambio. Ok, fuera de micrófonos estábamos diciendo que resultan estas condiciones en las que estamos ahora viviendo como país, por ejemplo, como sociedad en el que algunos, bueno no toda la gente, bueno no toda la gente hace caso de quedarse en la casa, pero los que sí hacen caso y tienen la oportunidad porque su trabajo se los permitió o incluso, y hay que decirlo así también, hay mucha gente que ya se ha quedado sin trabajo y entonces también está en la casa. Porque saben muy bien que no es momento como para ir a andar buscando trabajo y entonces decíamos que cuando se presentan situaciones de violencia dentro de nuestros hogares es muy difícil denunciar, es muy difícil tratar de poner un alto y alzar la voz porque estás confinado y confinada ahí en ese espacio físico de la casa. ¿Cómo prevenida? Entonces, queremos decirles que en el INAMU nuestros servicios no se han suspendido, nuestros servicios siguen ahora y más adelante si fuera necesario cualquier otra situación de cuarentena total o a donde llegáramos. Lo importante es decirle a las mujeres y a los niños y a las niñas que tengan claro que el 911 es la línea más segura para activar cualquier tipo de servicio. Pero hablamos también de la situación, si estamos con el agresor, si es una situación muy violenta y no podemos hacer esa llamada. Nosotros también siempre recomendamos que vayan a la delegación de la mujer, la delegación de la mujer es la oficina del INAMU donde brindamos asesoría psicológica, apoyo legal y psicosocial. Si no lo pueden hacer, tenemos una línea de teléfono donde pueden llamar también al 2527-3761, pero siempre por favor a través del 911. También les queremos decir que tengan sus recursos a mano, sus recursos familiares o amistades, que sepan a quién le puedo pedir ayuda. Por ejemplo, el agresor no me deja hacer ninguna llamada y yo le digo, voy a llamar a mi hermana para ver si está enferma y ahí aprovecho, tenga una señal, me está violentando y que esa persona sea la que active cualquier medio como sería el 911 para evitar cualquier situación peor de violencia que puedan y que ya hemos tenido y que hemos visto a lo largo del tiempo. Al igual están las redes sociales, casi que los chicos, las chicas pasan pegados de los celulares de Instagram, de Facebook. Igual ahí están las redes del INAMU, están las redes de Vida Estudiantil. ¿Qué les estamos diciendo? Por ejemplo, bueno, ahora todos los chicos están en casa y los docentes también, pero si yo conocía una situación de que Marcela era una chica que tenía riesgo inminente de violencia y que en el MEP hay protocolos de actuación ante situaciones de violencia, yo no puedo decir, bueno, ahora que estoy desde la casa, no, ya no. No, tengo la obligación por el Código de Niñez y Adolescencia en el artículo 49 a hacer algo, a hacer el llamado, a llamar al 911 y decir, vea, tengo un estudiante, Marcelita, que está en la casa y que ahí está siendo violentada la mamá, tiene una historia, ella también. Igual, que puedan acudir a nosotros. Ahora están todos los chicos, como les digo, en las redes, en los Insta, ¿verdad? Entonces, bueno, desde un Insta nos manda un mensaje, necesitamos apoyo. Igual está el del PAN y está el del INAMU. Entonces, hay recursos para pedir ayuda. Nos decía Fuerza Pública que hoy quería estar acá, pero no se pudo, ¿verdad? Ellos están atendiendo la emergencia de violencia. O sea, no es porque estamos ahora con el COVID en las casas que dicen, bueno, eso no es importante para ellos. Eso sí es igual de importante. Y si hace una llamada, ellos van a llegar a auxiliar. Entonces, de que hablemos, ¿verdad? El silencio es lo que nos puede poner en más riesgo. Al inicio del programa, al inicio de la conversación, perdón, yo mencionaba que es increíble que tenemos años y años de estar hablando de esta situación de violencia intrafamiliar. O sea, pregunto y aprovecho entonces yo para preguntarles, ¿cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, en los últimos años de este fenómeno? ¿Alguien podría decir que ha tenido que venir disminuyendo? No, jamás. Que tiene que ver, tal vez no tiene que ver con que haya más aumento de la violencia, sino que tenemos menos miedo a hablar. A la denuncia. Y que tenemos más posibilidades de denunciar. ¿Qué pasa un poco con la situación que estamos viviendo actualmente? Mucha gente, o sea, ha mencionado en algunas informaciones que no han aumentado las denuncias por violencia. Lo que pasa es que en este momento hay dificultad para denunciar, precisamente por lo que decíamos, estamos en casa, estamos con el agresor. Es una situación que nosotros vemos siempre en el cierre colectivo. Cuando hay cierre colectivo de las instituciones, en diciembre o en Semana Santa, pues puede que haya una igual o disminución de las denuncias. Pero cuando vuelve y se abre, viene, ¿verdad? Otra vez esta oleada de denuncias porque no tenemos posibilidad. La verdad es que la violencia está presente desde hace mucho tiempo y sigue presente. Lo que ahora es que tenemos más opciones para denunciar. Las mujeres en algún momento han tomado o han visto el efecto de la violencia. Cuando hemos visto tantos femicidios y tenemos miedo a que nos pasen a nosotras, entonces estamos denunciando más por la violencia. Ahí está, ¿verdad? Y hay una correlación. Entre más se hable del tema, más se capacite, más se divulgue, va a subir el número de reportes o denuncias. Nos pasa igual con bullying. Nos dicen, bueno, ¿por qué tenemos una tasa tan alta en Costa Rica de bullying? Sí, porque los chicos y chicas han entendido que eso no es una conducta que está bien y que puedo pedir ayuda. Entonces, entre más están denunciándolo, va a acrecentar la estadística, pero no quiere decir que no existía antes. Es que no se decía, que no se pedía. Si hay algunos factores que propician, por ejemplo, situaciones de violencia, también hay factores protectores de la violencia intrafamiliar. Claro, por supuesto que sí. Y por eso hablábamos hace un rato, ya les contaba del eje que tiene la política para trabajar con niños y niñas. Donde precisamente se trabaja con factores protectores de la violencia para que promuevan relaciones igualitarias, para que promuevan relaciones sanas, relaciones de un poco lo que hablábamos también antes de entrar al programa. Y es de la corresponsabilidad de la familia, de toda la familia, donde padres, madres, hijos, tenemos ciertas responsabilidades en el hogar y las compartimos. Eso también nos ayuda a tener menos niveles de tensión en el hogar y que se dispare la violencia, ¿verdad? Si yo estoy tan recargada, tan recargada, en algún momento voy a explotar. Si, por ejemplo, apoyamos todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad en el hogar, podríamos lograr esto como un factor protector de la violencia. De hecho, nosotros trabajamos mucho lo que son las habilidades socio-afectivas, ¿verdad? Cómo manejo emociones, cómo manejo la empatía, cómo manejo esa asertividad de poder decir no sin que sea de una forma violenta, cómo manejo ese liderazgo que no sea impositivo y factores protectores, ¿verdad? Desde el arte, el deporte, la cultura, ahora se hace mucho yoga, meditación, arteterapia, musicoterapia, ¿verdad? Todas esas cosas que nos ayudan a bajar esos niveles de frustración y ansiedad que ahora están incrementados porque estamos en la casa, ¿verdad? Y tensos. Y tensos y estresados con las noticias, estresados con los reportes. Entonces, tenemos que buscar cómo canalizamos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando desde MEP lo de la lectura, ¿verdad? De que, bueno, voy a leer un libro, voy a compartirlo con los demás. Y así me aíslo un poco de toda esta crisis que está pasando en el mundo y dejo de pensar y dejo de estar en paranoia y dejo de estar preocupado, ¿verdad? Entonces, buscar otros canales que pueden ser factores protectores para bajar esos niveles de ansiedad. ¿Cuál fue la línea telefónica que mencionaste del PANI? 1-1-4-7. 1-1-4-7. Y 9-1-1. Esa es la línea. Marcela, ¿dónde, antes que mencionaste la delegación de la mujer, físicamente dónde está la delegación? Físicamente está en el boulevard en San José Centro, en el boulevard que está entre los tribunales y el Museo Nacional. Entre esa calle, en la mitad, son 75 metros al sur del Museo Nacional. Ahí está. Nosotros estamos trabajando, estamos atendiendo. Abrimos una línea telefónica. La atención ahí siempre ha sido presencial. Sin embargo, abrimos una línea telefónica para aquellas mujeres que están con aislamiento social y están en una situación de violencia o que por condiciones de riesgo no pueden salir de la casa por temas de salud o porque no pueden salir porque el agresor no lo permite. Abrimos una línea telefónica que es 2527-3761, donde también pueden tener esta asesoría. ¿Más despacio? 2527-3761. Ok, perfecto. Igual, por redes sociales nos pueden escribir a Vida Estudiantil, nos buscan en Instagram, nos buscan en Facebook, estamos. Pueden escribirnos a la dirección que está ahí en este momento en pantalla, que es vidaestudiantil, arroba.me.go.cr. Y también está la Defensoría o la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Si yo soy estudiante y digo, bueno, necesito apoyo, hay abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, entonces ese es derechosestudiantiles, arroba.me.go.cr. Pero igual, o sea, nos pueden contactar de las vías que necesiten ese apoyo, ¿verdad? Porque no están solos y no están solas, ¿verdad? Aquí estamos tratando a la distancia de apoyarnos. A ustedes como Vida Estudiantil, MEP no los seguía, ya los estoy seguiendo. Gracias. Muchas gracias de verdad, Marina y Marcela, por haber compartido con nosotros esta mañana. Gracias por el espacio. Nosotros, antes de irnos a la pausa, vamos a conocer también un emprendimiento. Recuerde que usted puede enviarnos los videos de su emprendimiento al programa. Eso sí, tiene que durar un minuto y tienen que ponerlo el teléfono en forma horizontal. Nos cuentan qué es lo que hacen, cómo lo hacen y de qué manera la gente puede adquirir sus productos. Antes de ir a la pausa, conocemos este emprendimiento. Suiris, Fabs, Perlas y Piedras, tres proyectos que nacen con el objetivo de poder confeccionar bisutería completamente personalizada, elaborada con materiales de alta calidad, cuidando hasta el más mínimo detalle. No descansamos hasta lograr satisfacción en nuestros clientes. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp o bien al inbox. Llegamos a todo el territorio nacional y fuera de él. Materializamos tu idea. Damos tu sello personal en cada accesorio. Entregamos detalles llenos de amor, ideales para esa ocasión especial. Nos encargamos de llevárselo a esa persona tan querida hasta la puerta de su casa para que tú no tengas que salir de ella. En estos días sabemos que la situación es difícil. La unión y el amor son claves para salir adelante. Solicita tu detalle especial y a pesar de la distancia llegará por medio de nosotras a ese ser tan querido. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es pura vida.